y bienvenidos a la cruz 140 el canal de los adictos al pvp bueno qué pasa mis pequeños adictos pues bueno estamos aquí en un en un vídeo más y nada hoy os traigo arenas guapas 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 guapísimas ayer estoy echando por la noche arenas de tres con un mago fuego con curco y con vitis con pries nada porque queremos subir rating vamos a ir jugando poco a poco los días que podamos así por la noche y bueno pues a ver a ver hasta dónde hasta dónde llegamos y nada pues ayer estuvimos echando las primeras arenas y es lo que os voy a poner no he quitado la primera arena y borré os quite borré la primera arena y borré dos países que perdimos pero el resto pues están todas os voy a subir todas porque la verdad me gustan todas yo creo que son interesantes y bueno he visto en el último vídeo he visto un comentario que quería quería que subiera las lo que es en las arenas enteras yo es que hay gente que me dice no es que dracu sube demasiadas arenas se hace se hace muy cansado ver tantas arenas y ese tipo de cosas y bueno pues pues la verdad estoy un dilema porque a mí la verdad me da igual poneros ganadas y perdidas es más si pongo una perdida y me decís oye pues has fallado en esto has fallado el otro pues mira ganaría incluso algo sabes pero bueno he pensado que pues para que haya un poco de todo como voy a capear todos los pejotas y quiero subir lo que capeo pues he pensado por ejemplo mañana seguramente capeo mago o para retry seguramente entonces será pues como el chamán sabes pillo cualquiera por ahí me apunto en lo del grupo este recreación de grupo el primero que venga pues me pongo a jugar con él o con los que vengan porque a lo mejor yo que sé perdemos o lo que sea y se van o me voy yo y bueno pues lo que surja sabes y si dura pues 40 minutos o 50 minutos pues 40 o 50 minutos que dura más o menos hombre os haría algún corte así si veo que se alarga mucho la cosa bueno algún corte a lo que sí que os haría pero pero bueno poco poca cosa y nada pues luego luego yo que sé cuando juegue arenas de tres con más gente pues si queréis pues os subo alguna de vez en cuando o subo 5 o 6 la verdad hoy os quiero subir bastante porque la verdad me gustaron todas que no sé yo yo por ejemplo el último del chamán yo os digo que quiero subir pocas pero luego por ejemplo ayer con el chamán como como era antes cada sabes como me salían muchos tipos de grupo digo joder si es que todo es interesante para mi gusto entonces os subí todas luego pues también seguiré subiendo algunas arenas con música y bueno subiré alguna rbg seguramente bueno ya sabes que nada señores que hoy toca arenas de tres intentaré a ver si puedo hacer más arenas de tres bueno con pícaro casi seguro que vais a ver bastantes arenas de tres luego ya con otros ya no sé pero pero con pícaro casi seguro porque juego la ley y la horda así que con pícaro casi seguro así que nada espero que os gusten y oye si me veis fallos o me decís cosillas pues pues se agradece así que nada un saludo y hasta la próxima problema que aquí para lamear lo vas a tener jodido el problema es que me que me empiece a parar y me pille el afli queréis que juguemos abajo no 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 tenemos que jugar arriba por si no la fri nos va a lamear necesito caerme al tirarme abajo para lamear tío vale no es imposible vale bien me ha sacado vale viene a por mí viene a por mí le corte miedo le dispeleo donde estáis ahí abajo vale me ha dejado pegatas ya cuando quieras cuando tengas daño me avisas no tengo 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 el de acá encima tío y no caído me he caído me he caído te le meto pullazo puedes meter un gancho ori nada te lo quito que te matan cuidado te va miedo no he visto tío te lo meto stun nada nada como no vaya al al brujo te revienta tengo que ir al brujo dale con todo ahí a los tres puntos miedo no haría estoy asustado va tiene anticorte me cago en la leche si os tiráis abajo me avisáis vale vale el brujo ha trinqueteado para el próximo te he asfixiado eh al próximo le meto bomba eh vale vale te he asfixiado yo cuando quieras cuando digas tengo daño le meto kidney bomba dos segundos tengo para la conducción vale aguantarse un poquito le corte al 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 pries ahora es el momento eh es el momento dale 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 con todo dale con todo silenciado lo desoriento Oh, que muere, que muere, que muere Buenísima, sí señor Pues más o menos es así El tema este El problema del chaman es que tiene dos totem de espíritu Que hace que... Es un salvavidas Le quita la vida a los otros Hombre, si los sacamos fuera Si los mantenemos fuera Si se meten los tres dentro del totem Están los tres muertos Yo hago muchísimo daño en AOS Ah, vale, pues si quiero lo intentamos Claro, es que si se meten dos o los tres en el link Yo pongo el cristal ahí en medio Y les bajo a la vida a los tres a la vez Vale, vale, yo voy a full, ¿no? Vamos, vamos, por aquí Ahora van... No, no subáis Vamos, quedaos aquí Van a pasar por medio Mira, están ahí Está aquí Miedo en área, al final Ya le entré, ¿eh? Vale, tengo el robo yo ¡Ah, mierda, me he caído! Me han tirado abajo, ¿eh? Tirate abajo Eh, curco, 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 abajo, abajo, abajo Vale, vale, sí, 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 sí A ver, le meto Kidney Me tiro cubo No, 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 no Bueno, sí, sí, sí ¡Ah! Eso, quito el stun Se han dejado mal Rompe el totem, rompe el totem Eh, voy, 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 voy Me han dejado abajo Estoy abajo congelado, ¿eh? Este, este, marea Lo maté Están cortando todo, tío Vale, ya tengo Kidney otra vez Vale, dale, 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 con todo, con todo, con todo, con todo, eh Silencio, chamán Muerto Muerto, buenísima Que se queden ahí jugando en una baldosa, si quieren, por mí perfecto Claro, para ti mejor, claro Si metes mucho de área Pero hasta hay que, hay que... Siempre hay que avisarme, ¿eh? De si caéis a un lado o al otro, porque... No, yo si me tiran con el paso a las sombras vuelvo Lo que pasa es que me he caído Me he resbalado ahí en la esquina al principio Y me he caído Ahí me han tirado, tío No sé cómo es que... Ya, el punto Hunter, tío Ah, mierda, me he caído, espera Feral, full Feral A ti te parte el Feral Sí, a mí sí, el Feral Y Vitis que la mea al otro, al... Al... Al Hunter Y fuera, ya, o si quieres intentamos Druida Entre los dos... No, al Druida lo suelo tirar rápido, pero... Me van a hacer un hijo de madera, como vengan a por mí Pero exactamente, no, no, venga, vamos al Feral Si queréis podéis hacer un try al Druida, y si vemos que me vienen a mí, pues... Nada, déjate, vamos al Feral y fuera Es que el Feral ahora, al principio, es que te doblan Está muy cheto el Feral Sí, pero el Feral requiere manos, eh Joder Pues yo veo cada manco jugando Feral y... Y reventándose los de dos en dos Hombre, algo de manos como todo, hombre Todas las clases requieren algo de manos, pero... Mira, el que he pillado aquí... Al Druida No, es al Druida Vale, le voy a meter Kidney y me voy a... Ah, mira, ya viene el Feral a por mí Vale, me han metido Trampa y Ciclón a la vez Muy listos Vamos al Feral, ¿no? Venga, a por él A ver, ¿dónde está nuestro...? Vale Vale, ha gastado el instantáneo Me ha gastado algo, cabrón Eh, ¿qué pasa? Ah, vale, no tenía... Cuando le metas una oveja... Está... El Druida se la está jugando mucho Está aquí en todo el puto medio ¿Qué pasa? No lo he cortado No sé qué he hecho o no lo he cortado ¿Por qué, Ciclón? ¿Te lo meto en Kidney? Venga, mételo a la oveja Mételo a la oveja Mételo a la oveja Ha trinqueteado, ha trinqueteado El Feral no, cago en la leche Ah, le ha tirado el árbol Te lo meto en Kidney Vale, estoy en Ciclón Vale, ya podía cortar Si quieres, a la hora de cesear Te lo meto yo en Kidney Así te dejo cesear, ¿vale? Están cortando a todos los hijos de puta, tío Vale, le corté Le corté yo Está bloqueado, ¿eh? Le da poli, le da poli, le da poli Está en poli Ahora le meto yo, Shab Shab No De silencio Ceguera Ceguera, ceguera, ceguera Vamos, Kidney, bomba Kidney, bomba No cayó No, no cayó, no cayó Vale, murió Nada, muy mal el ruida No te puedes poner ahí en todo el puto medio Ahí con un mago y un picaro Es que te toca todos los cc's Eh, ¿dónde estás tú? No te me quedes ahí quieto, ¿eh? Bueno La antifísica se la robo yo para evitar el daño Sí Sí Y tú vites la pompa Bueno, la pompa Sí Tu oro y la pompa, claro Si quieres Pero en principio, ¿a cuál vamos? Al guarro, ¿no? Al guarro, yo creo mejor El de K es profano O sea que O sea que cuidado Te meten, ¿eh? Se tira la gárgola y te tira el puto bicho ese gigante Y no veas tú Vamos por abajo, por la derecha Quiero sapear al tío este A ver, sapeado Ya A por él, a por él, a por él Le meto el kidney A ver si lo trinquetea Lo trinqueteo Bien Me han asustado Trinqueteado La siguiente Ah, mierda ¿La has cortado o algo? ¿Le meto gubía? Eh, no Le he puesto el listado y salvo Es cierto, ¿no? Pues me ha metido un fuck el cabrón Eh, ¿tienes daño? Te ha poli, le ha poli Poli de dos Bomba Te ha tirado pompa Bomba Ahí estamos Fácil y para toda la familia Ah, tengo miedo Yo no le he podido quitar la pompa Da igual, da igual Porque me están Me están dando Tú, con que no te maten Ya tienes bastante Joder, ¿qué pasa hoy con los cortes? Mira esto, mira esto Mira esto, ori, ori, ori Mira esto Banderita de la gorda Cabrones, os andan 96 puntos a vosotros A ver qué glifos llevo, no sé ni lo que llevo Lewandowski Lewandowski está en la guía esta, tío Lewandowski, me suena a mogollón, tío, ese nombre Lewandowski no era un sacerdote sombras Está en la guild que estoy yo de sanguino, tío Pero amigo, el personaje estaba antes en Errantes, tío En Errantes, colinas, tirantes ¿Te acuerdas en Pandaria, tío? Que le veíamos ahí en dos lunas Sí, tío Cuidado, cuidado No tirar a la vía Vale Estamos todos warriors, le hemos dicho, ¿no? Sí, sí A tope Me cago en diez, me ha sacado Tío, ya está tirando a cusares, tío La madre que los parió Hola, 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 hola Hola, hola, hola Te lo meto en kidney Al warrior Eh, eh, lagazo, joder Me dan unos lagazos Me tiene aturdido, eh Asustado Cuando puedas Vale, ya estoy Le corté Vale, ya viene a por mí A darme mis de hostias Me tiro Me tiro una abeja o algo A ver, se ha tirado espadas Pero no ha trinqueteado todavía, eh A la bomba de uno todavía no Le meto ceguera cuatro segundos Ahora, kidney, bomba No, 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 no Vengo aquí con Vitis Que si no me como todo el daño Uh, lo destrozan, lo destrozan Vale, yo me tiro cubo Me tiro cubo Sí Me tiro cubo Es que no puedo meter poli ahí, tío Vale, ya tengo kidney Cuando tengas Cuando le metas oveja Le meto todo el daño Todo lo que tengo Si quieres te lo meto ya en kidney, eh Te lo meto en kidney Dale, dale Silencio pala Cuidado Le he metido stun Te lo tengo stuneado Otro tiro Ah, a ver Desorientado Le va poli Ha trinqueteado Y se ha comido la poli entera, eh Es tuyo, es tuyo, es tuyo Le meto cubía Dale algo Muere, 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 muere Le corté, le corté, le corté Yo le he cortado También Le va poli, le va poli No, me ha cortado, me ha cortado el puto warrior Silencio, gogile Vale, a ti dos espadas Vale, ya tengo ceguera Pero tengo que esperar unos segundos Le he cortado, le he cortado, le he cortado Vale Métale ceguera ya Ceguera, full Full ceguera Azul ceguera, ahora ya cae Se desoriento Ah, un segundo Te bajo poli Me levanto Cae, 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 cae No tengo nada No le puedo No, ha tirado pompa Ha tirado pompa Ha tirado pompa Vale, lo desoriento Le meto stun Kidney Al Heller Al Heller Al Heller en Kidney No tengo nada No tengo nada Que me joden Me tienen asustado Vale Vale Te meto Vale Le meto Kidney ¿Está en Kidney? Vale, estoy contigo Ahora Vamos, un crítico Jajones Vale, cayó Coño Uff Recostó Sí, pero no De nada No sé Bien, bien Como lo veis Hunter Vale ¿Tú a los dizzis Que tal los matas? Los dizzis Y si le forzamos El trinket No, el trinket Se lo vamos a forzar Quieras o no O sea Claro Cuando le cortemos dos veces Ya lo vamos a Cuidado, cuidado Cuidado Que viene directo Que viene Directo Vale, no me quieren dejar Ponerme en sigilo Hijos de puta Buena esquivada Ha salido de chiripas Sí Empieza a meterle yo ceguera ¿Te parece? Espera a ver cuando salga Han arido psíquico Está en ceguera Está en ceguera Kidney Pitis Vete para la otra caja Para la otra caja Para la de enfrente Mía ¿Lo he cortado? No, parece que se va A ver si lo corto Tiene huevo para limpiarme No por otra cosa A ver si lo corto Vale, vale Yo tengo la confusión Le meto bomba Vale Ha gastado segundas espadas Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera Tres espadas Bueno Vale Joder No tengo kidney ahora Joder Me está ralentizando el otro Con dispelearme, tío Vale Cuando le metas oveja Me avisas Ya tengo todo Estoy esperando Estoy esperando Dame cinco segundos Tú cuando tengas daño Tú cuando tengas daño No te preocupes ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Estáis orientados? Dale, dale, dale Dale, dale Kidney, bomba Se lo come enterito Muerto Pero se ha ayudado en daño ahora Sí, señora Ahí está la oveja Ahí, tira Para ir Oye, ¿por qué está en oveja, tío? Yo lo quiero decir Tengo el gato, tío ¿Qué pasa? Vale, tío, un miedito Mientras el de acá me deje suelto Yo vení de la vida ¿Cómo lo veis, Hunter? Vale ¿Tú los dices que tal los matas? Los dices... Pues... Y si le forzamos el trinket Y si le forzamos el trinket No, el trinket se lo vamos a forzar Quieras o no O sea... Claro Cuanto le cortemos dos veces Ya lo que matáis Lo que matáis Os va a casar Cuidado, cuidado, cuidado Que viene directo Que viene Directo... Vale, no me quieren dejar Ponerme en sigilo Hijos de puta Buena esquivada ahí Ha salido de chiripas Sí Empieza a meterle yo ceguera ¿Te parece? Espera a ver cuando salga Han arido psíquico ¿Está ceguera? ¿Está ceguera? Kidney Ahora ha trinketeado ya Ha trinketeado ya Ha trinketeado, ha trinketeado Sí Joder, tío Se va poli Está en poli Vale, vale ¿Dónde estás, Cusco? Está para el otro lado Pitis, vete para la otra caja Para la otra caja Para la de enfrente mía ¿Está cortado? No, parece que se va A ver si lo corto Tengo huevo para limpiarme No por otra cosa Ahorita Vale, viene a mí ahora Vale Yo tengo kidney Cuando quieras Vale, vale Yo tengo la confusión Le meto bomba Vale, ha gastado Segundas espadas Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Tres espadas Bueno Vale Joder, no tengo kidney ahora Joder, me está ralentizando el otro Puede ir a pelearme, tío Vale Vale, cuando le metas oveja Me avisas Ya tengo todo Estoy esperando Estoy esperando Dame cinco segundos Tú cuando tengas daño Tú cuando tengas daño No te preocupes ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Estás desorientado? Dale, dale, dale Kidney, bomba Se lo come enterito Muerto O sea, ayuda en daño ahora Sí, señora Ahí es el Oye, ¿por qué está en oveja, tío? Yo lo quiero Yo tengo el gato, tío ¿Qué ha pasado? Mientras el de acá me deje suelto Yo feliz de la vida Bueno, parenas Bueno, parenas también es Tendría su salsa Aquí, afli Total Hostia, no me he puesto No, no No Mierda Ya Espera Sí me da tiempo Sí me da tiempo Sí me da tiempo Pero me salgo del sigilo, ¿eh? Me salgo del sigilo Cuidado, cuidado La de haz, la de haz Vale, voy a sapear Sapeo al colega este Y go ¿Por quién va? Por mí A ver, corto la inestable Ya, van a por mí, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde estás? Vale La he tirado capa Cuidado, cuidado Hostia, revientan, ¿eh? Revientan y mucho Nada, metelo a ovejas Si quieres un poco al de acá En plan Defensivo Le voy a meter yo Vale Ha tirado más el sacrificio Lo que pasa es que no se la veo No sé a quién se la ha metido No puedo, ¿eh? No puedo Ahora Vale, voy a ti Te he asustado Voy a ti, voy a ti Sin prisa, sin prisa Le meto yo primero a Cegra Ahora Le meto Cegra Vamos a forzarle Vale, le forzamos Trinket Oye, hay que matarle la pez esa, ¿eh? Vale, se la maté Que no saque otra Si no saca otra Ahora el daño que se come es mucho mayor Ah, mierda Me ha fagueado Hostia, hostia, hostia Me pongo en sigilo Ha sacado otra, ¿eh? Vale, me pongo aquí en la esquina ¿Me curas? Vale Le corté al pala ¿Corto el miedo? No, tú la mea, tú la mea Que no te meta miedo Vitis, ahí estás fatal Es que ahí como me corte un Como le corte yo a alguno Luego ya el traquito Ya lo sé, pero es que Os metéis ahí detrás y Vale, si quieres nos movemos Si quieres nos vamos a otro lado, ¿eh? Estoy aturdido, ¿eh? Le corté Ahora, bomba Bomba, 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 bomba ¿Ves? Ya os habéis metido detrás ¡Babum! Muerto Bueno, muerto, muerto Buenísima La vi ahí Buenísima, buenísima Vale, el pala ya se ha salido Me ha costado el tío Mantenerlos ahí, ¿eh? Ufff Estos metían los cabrones Tío, chaval Ha habido ahí dos que... Las ovejas con la dith Claro Es que eso te lo comes, vamos Sí, eso... Eso te lo comes Eso hay que cortárselo Tenemos que cortárselo ¿Fira o yo? Pero... Yo sé que es chungo Pero tenemos que hacerlo Si queremos ganar esa setup Vale, ya nos hemos quedado en pelotas Ahí abajo están, cuidado Yo voy a salir un poco Yo cuando te salga el roguer voy a por ti Ya por real Yo quiero joder el roguer Lo he sacado Ha tirado el burst ya Para el stuneo Que comienzo más raro, ¿no? Ha metido el roe Te dispeleo ¿Dónde estás? Yo abajo Me han tirado la trampa Adiós 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 Vale, vale Vale, me están haciendo curso a mí, ¿eh? Vale, estoy kidney yo Estoy kidney yo Me meto kidney Va a poliar el priet Vale, va por ti Le meto gubia Vale, tiene sprint Vale, se ha tirado evasión Yo creo que el hunter, ¿eh? Más factible Es que estoy con las evasiones Vale, le meto kidney Vale, metí kidney Estoy en ceguera No me trinqueteo, ¿eh? Me pongo sigilo Le entro Le corto el burst No vas a pegar a mi colega No, no, no No vas a pegar a mi colega No, no, no Era para dispelearme, tío Pues me está tirando Está jodido Vityx, ¿eh? Le meto kidney Le corto el sacer Súbete, súbete Desoriento Vale, vale, vale Vale Ah, lagazo Cago en la leche Me ha dado un lagazo Justo ¿Dónde está el pícaro? No sé, pero le he metido Juegos otra vez al sacer, ¿eh? Vale, no lo puedo sapear ya este Míralo, ahí está Joder, justo con el remate Del envenenar Aquí me dan Me dan pantallazos Cuidado Cubo, cubo Le meto ceguera Vale, el PRIX no castea nada Ah, mierda Ahora es que el kirchner Vale, le voy a meter bomba, ¿eh? Bomba ¿Está con combustión? Ah, mierda Qué mala idea No, 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 no está Vale, murió No, no ha palmao, no ha palmao ¿No ha palmao? ¿Cómo que no ha palmao? No me jodas Vale, estoy Eh, me tiro yo Evasión Eh, cuando tengas daño Me avisas La, estáis muertos No sé qué hacer Eh, te voy a meter Vale, le he metido Le he jodido la tromba Cuando puedas meter una abeja Le meto Todo lo gordo Vale, le corté Le corté Le corté Muere, muere Muere, bellaco Muere Cabrón Vale, buena Vale, sí, cura Ahora le meto yo Kidney a Hunter Kidney Madre mía, chaval Uf, lo hemos pasado muy mal, eh Dímelo a mí Coli en pie Me lo dices o me lo cuentas, chaval Uf, ya os tengo llenos de vida, tío Le meto ceguera Sacer o nada Silencio el sacer Miedo en área Ah, nada, se aferran Buscan la victoria, eh Vale, tú cuando le metas oveja Me avisas Vale, vale Está cortado ahora mismo Y le va oveja, le va oveja Poli E7 Ha trinqueteado, ha trinqueteado Lo desoriento Le meto kidney ¿Tengo otra poli? Joder, qué pesados, coño Es jodido Vamos, vamos, vamos ¿Te he cortado otra vez? Dispelero Yo desoriento Ya está, ya Madre mía, 7 millones de secundado, tío Ya te digo, te ha surpris Joder, el ori, macho Cualquiera le dicen ahora Que puta cebada, chaval Qué horror